Hoy es viernes 14 de febrero Vuelvo,Scar, Vuelvo,Scar ¡Eh,IF, tenho! Here we go, Here we go Vamos ver now Tienes 3,anner,no Otra vez,yes,3 Si,otra vez Lo que ve ¡La de Rosera! ¡Fan! Están enfermas versus botellas No,no,mete la madre ¡Ah es S 말씀! Se le pega, se le pega, se le pega, se va, pero tiene que ser un pedazo corto. Aguántenle el martillo, aguántenle, puedes pulsarlo y volverlo a reproducir, se puede pulsar. Las monedas sobre el borde del vaso, en esta posición, ¿verdad? Es el nuevo caso de inercia, retiran el papel o billete, las monedas deben quedar en el borde del vaso. Aquí deben quedar las monedas, esto lo van a hacer con video, se lo llevan de tarea, me traen el video de la próxima clase. Usi, ¿tú estás conmigo? No, no. Ah, ya sé cómo fue una... ¡Uhhh! ¡No! 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 ¡Que tiemble! ¡No! ¡Eso no se puede ver el otro día! ¡Esto se vive hoy! ¡Hoy se vive hoy! ¡Porque soy mejor! ¡Porque soy mejor que tú y no por... ¡No!